Los médicos especialistas del Hospital Nacional Ramiro Priallé-Priallé realizaron por primera vez una compleja cirugía y extraen un tumor de la hipófisis salvando la vida de un paciente de 79 años. Seleccionamos un paciente masculino de 79 años de edad con diagnóstico imaginológico de un macroenoma hipofisiario. Según la escala quirúrgica, un grado C, es decir, un grado intermedio entre lo más complejo y lo más simple. Un paciente que se presentó con síntomas de hipofunción, es decir, no tenía la cantidad exacta de hormonas o la calidad para desarrollar todas sus funciones vitales, es decir, tenía un déficit. Y también, como decíamos, el tumor tenía un diámetro bastante considerable por lo que tenía síntomas compresivos de lo que son los nervios ópticos y la región hipotalámica. El equipo médico quirúrgico del Hospital Nacional manifestó que el paciente tenía antecedentes de hipertensión arterial y cardiopatías, pero la enfermedad se presentó en forma brusca con la disminución de la agudeza visual, por lo que se realizó los exámenes correspondientes hallándose mediante tomografía cerebral un tumor de naturaleza benigna en la región de la silla turca, donde se halla la hipófisis, que es la glándula maestra que controla todas las hormonas del organismo. La cirugía endonasal endoscópica consiste en abordar lesiones que se encuentran en la base de cráneo a través del corredor nasal, es decir, por dentro de la nariz, que nos permite llegar a una cavidad neumatizada, que es el seno esfenoidal, y que inmediatamente posterior a este está el piso de la silla turca, que es donde se encuentra la glándula hipófisis, que es la glándula maestra del organismo, que controla la secreción de diferentes hormonas que cumplen muchas funciones dentro del organismo. El tumor, también conocido como macroadenoma hipofisiario no funcionante, se produce por un crecimiento acelerado de un grupo de células glandulares de la parte de la adenohipófisis y en su crecimiento causa destrucción en la base del cráneo. Esta lesión venía generando déficit de segregación de hormonas y compresión de estructuras vitales como los nervios ópticos, que genera la disminución de la agudeza visual. Y los trastornos como la menorrea, hipermenorrea, oligomenorrea, son los síntomas más frecuentes. Si usted o alguien de su familia presenta alguno de estos síntomas, pues los especialistas que pueden abordar inicialmente este grupo de síntomas son los endocrinólogos o los neurólogos, ya que también la cefalea o el dolor de cabeza constituye un síntoma inicial o uno de los síntomas más frecuentes. Por el diagnóstico se determinó la intervención del paciente mediante el abordaje endonasal endoscópico mínimamente invasivo, que permite un acceso a la base del cráneo a través de la cavidad nasal, mediante el cual es posible acceder a patologías que afectan tanto a las bases del cráneo y la región sellar del cráneo. El abordaje de estas lesiones se plantea que debe ser un abordaje multidisciplinario, donde estén inmersos personal médico desde el punto de vista clínico, como la atención quirúrgica. Entre ellos podemos mencionar a los endocrinólogos, neurólogos, y para el abordaje como tal son los neurocirujanos los que conducen este tipo de cirugía y siempre apoyados con el servicio de otorrinolaringología, ya que es un abordaje combinado, que incluye una fase nasal, esgenoidal y como tal la resección del tumor.